Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Ramaya y el día de hoy les voy a hablar acerca de un producto que promete hacer maravillas en nuestra piel. ¿Quieres saber de qué producto estoy hablando? Quédate a ver este video. Bueno, pues vamos a empezar. El producto del cual les quiero hablar es el Retin-A. Yo este producto lo conocí hace aproximadamente un año. Me llamó mucho la atención porque todo el mundo hablaba de él, que era muy bueno, entonces me puse a investigar y concluí que sí es muy bueno. Lo compré, lo empecé a usar en mi piel, ya tengo seis meses usándolo y me ha ido bastante bien. Yo suelo tener mucha textura en esta parte. Este es el momento de ser como una lija en la piel. Me ha dejado la piel súper suavecita, menos textura, los granitos que llego a tener. No es que los quite de la noche a la mañana, pero sí me ayuda a destapar el poro para que salga más rápido el grano y se vaya lo más pronto posible de mi piel. El Retin-A es Tretinoína, que la Tretinoína es una forma pura de la vitamina A, que al mismo tiempo es el Retinol. Ya sabemos que el Retinol es el mejor aliado para el antienvejecimiento de nuestra piel. Nos va a ayudar para acné activo, para líneas de expresión finas, para cicatrices y para la producción de colágeno y elastino en nuestra piel. Todos estos beneficios tiene esta cremita, que no es una cremita milagro, porque el usar este producto significa que vamos a someternos a un tratamiento que va a ser progresivo. No es una crema maravilla que de un día para el otro vas a ver los resultados, no, no, no. O sea, de hecho, es al contrario. Cuando empiezas a usar este producto, vas a notar que tu piel se puede poner roja, se puede llegar a descamar, la vas a sentir muy estirada, muy seca, la vas a sentir con comezón, posiblemente. Posiblemente, cada piel reacciona de diferente manera, dependiendo tu tipo de piel, tu fototipo cutáneo, las condiciones de tu piel, etc. Es muy importante que este producto se los recomiende un dermatólogo, una cosmetóloga o un profesional en la piel. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es un producto que se vende bajo receta médica, pero aquí en México lo venden de manera libre, en cualquier farmacia lo pueden encontrar. Hay de diferentes porcentajes o de diferentes intensidades, ahorita les voy a platicar un poquito. Aquí tengo dos productos que son de la misma marca, es Retinay. Este que tengo aquí es de 0.01%. Su consistencia es de gel. Este es el producto con menos intensidad o con menos porcentaje de tretinoin en la piel. Entonces, si tú eres una persona que no está acostumbrada a aplicarse productos tan intensos en la piel, podrías empezar perfectamente con este. Y es una buena manera de que tu piel se vaya acostumbrando para posteriormente aplicar otro porcentaje más fuerte. Y hago un paréntesis porque si eres una piel que tiene dermatitis, tienes que consultarlo bien con tu dermatólogo para ver qué cuidados y qué formas de aplicación debemos tener en tu piel. Después viene este porcentaje que es el Retinay al 0.05%, que este es el que más se usa o el que más recomendamos. Son muy buenos los beneficios que trae la piel. Tiene una buena potencia. Cualquiera de estos productos hay que tener cuidado en cómo se aplica, sobre todo todas las zonas que están cerca de las mucosas, nariz, boca, ojos, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se aplica? Si tú lo quieres empezar a usar, yo te recomiendo que empieces de menos a más. Muchas personas lo usan y empiezan a ver que su piel empieza a reaccionar con rojez, con irritación. No aguantan estas sensaciones de su piel y dicen ya, yo ya no la quiero ver, ya no la quiero usar. Y la dejan de usar y se pierden de todos estos beneficios que pues obviamente vienen posteriormente. Las indicaciones para aplicarse este Retin-Aid es que empieces de menos a más, que lo incorpores al principio dos veces a la semana en tu rutina de skin care, exclusivamente de noche. ¿Por qué? Porque este producto es fotosensible, es decir, que si tú sales a la calle o a la luz del sol con este producto puesto, te puede hacer todo lo contrario a lo que queremos. Entonces, nuestro mejor amigo al usar este tratamiento en casa va a ser nuestro protector solar. Es muy buen aliado para despigmentar combinado con otra sustancia, con otro activo por ahí que después les voy a hablar en un video. Estos productos los pueden conseguir en cualquier farmacia. Yo lo compré en la farmacia Guadalajara. Ahí yo sé que están a estos porcentajes y ahí los pueden conseguir, pero según yo en cualquier farmacia están a la venta. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Espero que puedan comprar este producto y me cuenten cómo les fue, qué resultados dieron, qué beneficios tuvieron en su piel. Todo cuéntenmelo, pónganmelo aquí abajito y yo les voy a estar respondiendo, las voy a estar leyendo. Si ustedes quieren una recomendación muchísimo más personalizada para su tipo de piel, cuidados, indicaciones, etcétera, pueden escribirme en mis redes sociales y con gusto les voy a estar recomendando productos y activos para su tipo de piel. Y bueno, me despido, espero que tengan una muy bonita semana y recuerden, siéntanse feliz en su propia piel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.